Hola amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Esto es leer o no leer, así que comencemos. Y bien, esta vez tal cual lo dice en el título traigo para todos ustedes, leer o no leer, Desesperación de Stephen King. Un libro que la verdad tenía demasiado tiempo ya en espera de ser leído, no me había animado mucho a leerlo porque ya había leído Posesión ya hace bastante tiempo que lo leí, entonces no terminé del todo tan a gusto y pues he escuchado comentarios que dicen que las novelas son muy parecidas, ¿no? Entonces es como que eso era lo que me limitaba a animar a leerme ahora Desesperación, pero pues antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó, si me pasó exactamente lo mismo que con Posesión, les voy a contar un poco de qué nos habla Desesperación. Así que, pasemos a ello. Y bien, en esta historia nos vamos a ubicar en la enorme y desolada carretera interestatal, si es la interestatal número 50, en la cual vamos a ver a nuestros personajes principales, comenzando en este caso con Mary y Peter. Mary y Peter Jackson, los cuales son un joven matrimonio que se nos va a ir contando que vienen de regreso de haber visitado a la hermana de Peter. Y ambos decidieron tomar el camino de regreso por esta larga carretera, ¿no? Eso nos va a explicar sus motivos del que tuvieron para haber tomado esa decisión. Pero en el transcurso de recorrer esta enorme y desolada carretera van a ver primero que nada algo muy extraño. Va a ser lo primero extraño que van a anotar, ¿no? Que va a ser que en el letrero de bienvenida al pueblo más cercano, el cual se llama Desesperación, van a ver que hay un gato muerto clavado en el letrero, ¿no? La cual la primera que lo nota es Mary y le dice a su marido lo que vio, ¿no? Lo que acaba de ver y lo considera algo horrible, ¿no? Pero dicho percance quedará atrás, ¿no? En su camino de regreso a su hogar. Hasta que en cierto momento, mientras están ellos hablando acerca de cosas personales y cosas que van a ver ahí en la conversación, se van a dar cuenta que un auto de policía se va a ir acercando cada vez más a ellos, ¿no? Hasta que en cierto momento les pide que se detengan, ¿no? Y en ese momento es cuando se detienen y quedan sorprendidos al ver que el policía que viene dentro de la patrulla es gigantesco. No es un hombre muy alto que se describe que casi mide los dos metros de altura. El cual su nombre es Collie Entretien, o como sea que se pronuncia su nombre aquí de esta manera se los voy a dejar, ¿no? Que también nos van a describir que es un hombre de apariencia extraña, ¿no? Además de que es increíblemente enorme, en apariencia parece que es extraño, ¿no? Su comportamiento no es del todo normal, lo que rápidamente crea una especie de inquietud en ambos, ¿no? Tanto Mary como Peter notan que el policía no parece del todo normal. Además de que en un principio no saben su nombre porque no trae el nombre en su placa, ¿no? Entonces no saben cómo se llama. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero a pesar de eso, de que no traen nombre y de la apariencia enorme y de su comportamiento es por algo que sienten que este hombre es extraño, ¿no? Notan algo que les provoca rechazo y los mantiene en suspenso, ¿no? El policía empieza a hablarles, empieza a pedir su documentación, pero ellos sienten que hay algo extraño, ¿no? Hasta que poco a poco empiezan a calmarse cuando el policía les revela que los detuvo porque les falta su placa trasera, ¿no? La cual les empieza a explicar que muy probablemente en el pueblo anterior de donde habían pasado hay unos jóvenes que se dedican a eso y pudiera ser que eran ellos quienes le quitaron la placa, ¿no? Y el policía por ellos que los detuvo para que estuvieran enterados porque no estaban enterados ellos de que les faltaba dicha placa por lo que comienzan a relajarse un poco, ¿no? Empiezan a darse cuenta de que probablemente exageraron en su reacción porque el policía, como les dije, tiene momentos en los que se les nota como que mucha seriedad hay momentos en los que está como que ido y hay momentos en los que habla normal, ¿no? Entonces, en cierto momento se tranquilizan y consideran que todo es un hecho tranquilo y normal o como cualquier otro cuando un policía detiene a una persona por algún motivo que no es necesariamente algo malo Pero las cosas aquí se complican cuando Peter, en presencia del policía, comienza a buscar la manera de que va a hacerle algo al carro, entonces va a la parte trasera y cuando levanta el cofre y levanta una llanta que tenía ahí, se da cuenta el policía Lo primero que ve es una bolsa de droga que transportan, parece que la cual es marihuana Y Mari enseguida se pone molesta porque está segurísima que la droga pertenece a su cuñada porque se nos va a mencionar que la hermana de Peter es drogadicta y suele guardar muchas, por manías de ellas, la droga en su carro porque el auto que manejan es el de la hermana Y pues aquí comienza un gran problema porque el policía ve la droga y no le queda otra más que detenerlos Enseguida, a pesar de lo que ellos le dicen, sus súplicas de que no es de ellos el policía cambia completamente esa apariencia que en un momento ya les estaba mostrando como normal cambia drásticamente, comienza ahora a ser más duro y exigente y les exige que entren al carro porque se los va a llevar detenidos pero aquí el policía dirá algo que los pondrá aún más nerviosos y es que les dice que los va a matar empieza a leerles sus derechos y entre una de esas palabras les dice que los va a asesinar entonces se dan cuenta de que están realmente metidos en un problema porque esta persona no es una persona normal y así es como son llevados detenidos pero no son los únicos personajes que vamos a ver que van a ser víctimas de este extraño y maníaco policía Otro personaje que vamos a conocer aparte de este matrimonio es John Edward Marinville como sea que se pronuncie el cual es un escritor que que novedad verdad que vemos un escritor muy excéntrico es un personaje que en apariencia es una como tipo divo por así decirlo se nos ve mostrando su historia de que está divorciado los problemas que tuvo con su esposa para hacerle ser sido infiel en fin, el caso es de que llegó un momento en el que ya no puede escribir tan bien como lo hacía antes entonces su editor le propone que realice un viaje y también se lo propone su ex esposa creo que si es la ex esposa la que le aconseja eso perdón de que recorra en su vieja motocicleta parte de América para que así él pueda volver a tener esa inspiración que tenía antes y que la recobre y así pueda escribir de nuevo entonces él se lo piensa y lo termina analizando y se da cuenta de que si tiene razón y entonces decide tomar ese consejo acompañado de su fiel asistente el cual es el cual es Stevie quien quedará a cargo de cuidar a John por ello cuando ahora a John le toca cruzarse con el policía Stevie no está presente y pues cuando ocurre esto el policía lo detiene porque ve a John que se pone a orinar en medio de esta carretera de la Interestatal número 50 le empieza a decir que está en un error que no debe de hacer eso y está dispuesto a ponerle una multa hasta que se da cuenta que es un escritor el escritor famoso y empiezan a pero igual como pasó en el caso de Marie y de su esposo en este caso igual el policía cambia y muestra otra actitud le hace creer que toda esa amabilidad que tenía con él era más que mentira porque realmente no le gusta su manera de escribir entonces se lo lleva detenido entonces así como vamos a ver a otra víctima de este policía el cual también es arrestado y llevado al pueblo más cercano donde está Marie junto con su esposo y en el caso de Stevie que es el que como les dije está pendiente de John pues por una llamada que logrará hacerle John mientras está en la patrulla es como Stevie logrará darse cuenta que ocurrió algo pero en ese transcurso levanta a una chava que le pide que la lleve que la hace auto stop es la cual aquí debo de agregar que es un personaje que sale anteriormente en el libro del retrato de Rosemeter por lo cual es una referencia y pues así es como Stevie y Cynthia se darán a la tarea de investigar que fue lo que pasó con el jefe de Stevie y ese es otro de nuestros personajes que también estarán involucrados en la historia pero y ahora pasemos con los últimos los cuales son la familia Carver en este caso lo componen Ralph que es el padre Ellie la esposa Christine la niña más pequeña y David el hijo mayor los cuales también se nos va a contar su historia que iban viajando en una caravana y fueron detenidos por el policía pero lamentablemente con esta familia las cosas no van a terminar tan fáciles como ocurrir pero con el resto van a ocurrir desgracias más feas y tendrán que descubrir qué es lo que va a pasar con esta familia pero también son igual llevados a desesperación junto con los demás y son encarcelados y pues una vez todos estos personajes aquí en desesperación entre sus celdas tendrán que hacer todo lo posible para lograr salir y escapar porque se dan cuenta que este policía Collie o como sea que se pronuncie es un demente por lo que han visto y han escuchado de otras personas que están ahí mismo o sea el hombre es terriblemente mortal no logran entender la razón del por qué este hombre está demente simplemente se dan cuenta que ocurre algo extraño en él porque además en apariencia su físico está teniendo terribles cambios en apariencia se está deteriorando físicamente al grado de que parece que está muriendo su cuerpo entonces se dan cuenta de que algo extraño le está pasando al policía y que además eso que le está pasando es lo que le está provocando realizar toda esta serie de atrocidades de los cuales ellos también son víctimas por lo que tendrán que hacer todo lo posible por escapar de este demente y pues es todo lo que les voy a contar acerca de esta historia para no revelarles más y pues ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó desesperación y la verdad es que si el libro me gustó muchísimo a diferencia de lo que me había pasado con posesión de que el libro no me terminó de convencer en el caso de desesperación me gustó muchísimo pero pues voy a empezar a mencionarles los puntos positivos y los puntos negativos bien los puntos positivos del libro son el policía el policía es magnífico lo que creó Stephen King con este personaje es un hombre terriblemente perverso lo que hace porque se nos va a mostrar todo lo que hace porque además de estos personajes que les mencioné también hay otras víctimas en este caso el pueblo de desesperación y lo que se nos va a mostrar lo que hizo este personaje con los habitantes de desesperación es terrible, es monstruoso y eso fue algo que yo cuando lo leía lo estaba leyendo y vi lo que este hombre hizo si me sorprendió la verdad si fue así como que no me esperaba tanta violencia de parte de este personaje del policía era algo que no me lo imaginaba a ese grado de violencia otro aspecto positivo es el ser responsable de todo lo que está ocurriendo en desesperación el cual es Tag Tag igual también lo mencionan en posesión es lo único que me gustó del libro es un ser tan maligno pero tan misterioso que quiere saber más en este caso a mí me llamó mucho la atención este personaje y yo quería saber más acerca de este ser de Tag entonces la maldad que ejerce en las personas la forma que tiene de meterse en los cuerpos entonces y sus planes todo eso a mí me gustó muchísimo por lo que Tag es otro punto a favor del libro otro punto también a favor que tiene el libro es todo lo todo la manera como involucraron a los animales porque en el libro se pueden ver que hay coyotes hay este buitres arañas escorpiones perpientes ratones hasta un puma entonces gatos perros de todo entonces es otra cosa que me gustó de que el ser este llamado Tag maneja su antojo a todos estos animales y vamos a ver que también van a ser involucrados en la trama y van a ser cosas espantosas estos animales y pues también por lo mismo otro punto a favor del libro es el mismo gore porque la verdad es un libro que debo de dejar muy en claro que es bastante violento entonces es un libro que aquí tiene mucha sangre que en el caso de posesión es también lo mismo que era lo que me gustaba de posesión que las escenas de gore eran muy detalladas en este caso igual son muy detallistas esas escenas de violencia las muertes los estos animales atacando son muy gráficas el policía también haciendo daño también es muy gráfico lo que hace entonces es un libro que que cuando uno lee terror y en este aspecto gore es lo que uno quiere ver y en este caso el libro funciona perfecto para hacer de terror en este caso el gore funciona muy bien y ahora en cuanto a lo negativo lo que no me gustó del libro vendrían siendo algunos aspectos que si lo hicieron en algunas partes tediosos fue cuando se centraban en contarnos el pasado de ciertos personajes en este caso resaltarnos más el de el escritor ¿no? que era así como que no me interesa si el escritor se acostó con una actriz famosa no me interesa si tomaba mucho y por eso se divorció o sea nos contaban ciertos aspectos que en en la trama tú querías saber lo que estaba ocurriendo ¿no? eran como que como que anécdotas imprudentes innecesarias en un momento crucial ¿no? o sea un capítulo iba hablando de lo que estaba haciendo el policía haciendo daño o animales atacando yo que sé y de repente te pasabas a otro capítulo y te empezaban contando lo que el escritor le había pasado antes y era así como que no no quiero saber nada de lo que les pasó al escritor yo quiero seguir viendo lo que está les está ocurriendo a estos personajes ¿no? entonces eso fue como que el único pero que le puse al libro afortunadamente no es mucho lo que tiene de esas de esas memorias o recuerdos o como flashback flashback que 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 no vienen al caso en la en la en la historia ¿no? entonces afortunadamente no vamos a ver no vamos a tener mucho de de esas cosas pues en cuanto al final que les puedo decir el final me gustó ya ven que así ven que en los finales es algo que no se les da muy bien en este caso desesperación también tuvo un buen final y pues bien dicho ya todo esto en cuanto a calificación a desesperación yo le terminé poniendo un 10 10 la verdad si quedé muy sorprendido con desesperación como les dije debido a posesión creí que me iba a encontrar lo mismo pero por fortuna no y pues en este caso yo me quedo con desesperación mil veces antes que posesión y pues bueno fin de la reseña espero y les haya gustado y si no se han animado a leer desesperación lo hagan y en cuanto a ahora ¿cuál recomendaría yo leer primero? si no han leído ninguno de los dos referente a posesión y desesperación yo les recomendaría primero leer desesperación ya que yo empecé con esta situación primero yo les recomendaría desesperación y después posesión ¿no? para que tengan una idea de lo que van a encontrar porque en ambos libros se mencionan casi los mismos personajes y el mismo villano en este tag en los personajes son exactamente casi los mismos solamente que algunos que otros están cambiados pero entonces vamos a ver que es casi lo mismo ¿no? pero por eso yo les recomendaría primero leer desesperación y luego le sigan con posesión no es ni uno ni el otro la continuación eso hay que dejarlo muy en claro no es de que primero pasó esto y después pasó aquello no en este caso es como que Stephen King quiso escribir dos historias que tuvieran los mismos personajes pero les cambió la trama ¿no? menciona nombres de personajes pero en uno es un padre en el otro a lo mejor es un hijo y así ¿no? para que me entiendan ¿no? entonces como que quiso jugar con esta historia de que se le ocurrió algo y con esa con esa idea creó dos historias ¿no? es para que más o menos sepan a lo que se van a encontrar en estos libros y por eso yo les recomiendo que lean primero Desesperación y después se sigan con posesión porque si hacen eso de primero leer posesión puede ser que les pase como a mí que lo vean tan aburrido y no les guste que crean que Desesperación va a ser lo mismo y créanme que no que Desesperación es mucho mejor y pues dicho todo esto llegamos al final cuídense y los veo para la próxima con otra reseña ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.